Música Hoy vamos a hacer un trabajo más hacia la zona abdominal, ¿verdad? Que es para reducir el abdomen, tonificar la espalda y sobre todo la cintura pélvica y los abdominales. Pero empezamos como siempre con el calentamiento. Vamos a comenzar y vamos a reunir todos los que hemos realizado en las sesiones anteriores. Primero tres círculos a la derecha, tres círculos a la izquierda, ya sabemos cómo es la respiración. Ahora hacia arriba y hacia abajo. Ahora hacia los lados. Último, torcemos. Muy bien, hacemos un círculo hacia atrás y un círculo hacia adelante, exhalando hacia atrás, inhalando hacia adelante. Última vez. Hacemos roldán para calentar la columna, inhalamos, exhalando, nos enroscamos hacia abajo verticalmente. Inhalamos abajo, exhalamos hacia arriba. Una vez más. Inhalamos arriba, exhalando, bajamos. Inhalamos abajo, exhalamos arriba. Muy bien, nos colocamos de rodillas. Vamos a colocar las rodillas separadas al ancho de la cadera, manos delante de las rodillas, justo debajo de los hombros. Abrimos bien los dedos de las manos para que el peso se distribuya entre anular, meñique y pulgar. Si no puedes, con las manos extendidas, espalda recta, te apoyas de codos y antebrazos. Mano debajo de los hombros. Pérez hacia arriba, apretamos el abdomen transversal un 30-40%. El pecho cae por gravedad hacia abajo, movemos los hombros hacia atrás. Aquí, inhalamos, ensanchamos las costillas, el abdomen está contraído en un 30-40%, exhalamos, contraemos el abdomen en un 100%, undo el ombligo, cierra costillas. Muy bien, apoyamos los dedos de los pies y vamos a subir, exhalando hacia arriba para trabajar el abdominal transversal, inhalando hacia abajo. Quien no pueda, lo hace con una pierna y luego con la otra, porque si no puedes con la cos, haces el básico o el preparatorio. Nos quedamos arriba. Bajamos. Muy bien, juntamos ahora las rodillas y vamos a llevar las caderas hacia los lados, robando cadera lado a lado. Exhala hacia un lado, inhala hacia el centro. Una más. Separamos de nuevo las piernas, apoyamos el espenso y ahora vamos con los brazos hacia arriba para trabajar también un poco la cintura escapular. Exhalamos hacia arriba, inhalamos hacia abajo. La cabeza sigue moviendo. Una más. A un ritmo medio o rápido para que sea fuerte el trabajo. O si tú decides, lo haces también bien. Bien, nos acostamos. El entrecruzado básico. Vamos a colocar las manos detrás de la cabeza y voy a llevar, ¿verdad? Pérez hacia arriba, sin encoger los hombros. El trabajo tiene que ser del pecho, no del cuello. Y vamos a ir hacia la pierna que le vemos en la postura del entrecruzado preparatoria. Exhalando hacia arriba, inhalando hacia abajo. Ok, quien desea trabajar más, lo hace en el intermedio con los pies en 90 grados. Y que si todavía quieres hacer el avanzado, estiras la pierna. Contrario. Última. Muy bien, bajamos. Estiramos las piernas. Estiramos los brazos. Y subimos. Inhalo, exhalando. Bajamos. Exhalando, subimos. Inhalo, exhalando, subimos. Una más. Muy bien. Sentados. Sacamos las nalgas hacia atrás. Apoyamos la planta de los pies. Si no puedes apoyar la planta de los pies, apoyas los talones. Y las manos debajo de las rodillas en el preparatorio. Muy en el básico. Y luego, hacia atrás, hacia la madera, formando una sedeca. Inhalas, estiras la columna hacia arriba. Exhalas hacia atrás. Quien desee, lo hace con los brazos solos. Última vez. Ahora repetimos, pero sin rodar sobre la nalga, con la espalda recta. Lo mismo, exhalo atrás. O lo haces con los brazos sueltos. Inhalas hacia adelante. Última vez. Nos colocamos de lado. Apoyándonos de codo y antebrazo. Codo debajo del hombro. No dejes caer el cuerpo hacia abajo. Tienes que mantenerlo hacia arriba. La cabeza ni cuelga ni esté herida, sino que sigue la línea de la columna. Puedes también acostarte, ¿verdad? Sacando el hombro hacia adelante sobre el brazo que tienes abajo. Las piernas estiradas paralelas a la cadera. Pélvis hacia arriba. Apretamos el abdomen transverso. Espalda recta. ¿Ok? Y vamos a subir una pierna, luego la otra y bajamos. Subimos una pierna, luego la otra y bajamos. Exhala hacia arriba. Inhala hacia abajo. Una más. Muy bien. Cambiamos de lado. Adoptamos la misma posición. Última vez. Muy bien. Para caminar, nos colocamos de rodillas. Nos apoyamos de codos y antebrazos. Juntamos la rodilla. Y vamos hacia los lados. En la postura básica. O apoyamos los dedos de los pies y nos levantamos para caminar. Exhala hacia los lados y hacia arriba. Inhala hacia el centro. Última vez. Última vez. Última vez. Nos levantamos. Inhalamos. Volcamos. Y suavecito. Con la rodilla flexionada vamos subiendo con exhalación. De febra por uno de febra. Hacia arriba por último hombros. En la cabeza. Buen trabajo. Te espero en la siguiente sesión. No me digas que no ha grabado nada. No, porque dice batería. ¿Eh? Dice lo de la batería. Te voy a joder. No, no, pero que la batería. A ver. A ver.